La precariedad de los policías, tanto municipales como estatales, se ve reflejada hasta en un 48% en el país. De acuerdo con Causa en Común, de este porcentaje, 43% han pagado sus uniformes, 23% sus cartuchos y 8% la gasolina de las patrullas, así como 11% las reparaciones y 14% sus chalecos antibalas. Por ejemplo, el hecho de que el 51% de los elementos han tenido que comprar con sus propios recursos las botas, el 44% cartucheras, 25% tiene mención a pagar las reparaciones de las patrullas que utilizan y 25% las balas de sus armas de fuego. En el Estado de México no solo trabajan con falta de equipamiento, sino que además hay un déficit de 19.000 efectivos estatales y municipales para cumplir con el estándar internacional en materia de seguridad y justicia establecido por la ONU. De acuerdo con el estándar, el estado de fuerza es de 2.8 policías por cada 1.000 habitantes, sin embargo, en territorio mexiquense están 41% debajo de los índices internacionales. Las cifras actuales en el Estado de México es de 28.785 policías, de los cuales 10.938 son estatales y 17.847 municipales. ¿Qué consiste en poco a poco irle quitando presupuesto y margen de acción a las policías municipales y transferirle esa autoridad a las Fuerzas Armadas? ¿Cuál es el gran problema? Las Fuerzas Armadas tienen un número limitado de personal, no hay suficientes soldados y marinos para cubrir todo el país y además es ineficiente. Los policías desembolsan de su sueldo para adquirir calzado, botas, entre otros accesorios, así como papelería e incluso hasta un segundo uniforme, lo que propicia una reducción en sus ingresos y también para sus familias. En el Estado de México, una cuarta parte de los elementos policiales, tanto estatales como municipales, han puesto de su dinero para equiparse y así desempeñar sus funciones de seguridad, tránsito, vialidad, prevención del delito y operativos. Para Meganoticias, Macrina Vásquez.